Hola a todas, bienvenidas al canal. Hoy les tengo una manualidad, como saben me gustan las manualidades, cada video se los digo. Este, es para reciclar, renovar o restaurar tus collares viejitos. Como saben, estos de cadena, se pone la cadena detrás super fea, roja, huelen feo. Entonces les tengo una opción para esos collares. Bueno, la mayoría de los collares tienen cadena, ¿verdad? Entonces, para que puedas seguir utilizándolo, porque tal vez te gusta la parte de aquí, pero la cadena ya no, se te hace fea. Y para no estar gastando tu dinero comprando más collares similares a uno que te guste mucho, pues aquí te tengo la solución. La segunda idea es de, ya ven esos collares que eran como una placa dorada o plateada así, bien bonitos, bien elegantes, que se estaban usando. Pues yo tenía uno y lo usé hasta alcanzando, y ahí me lo ponía, y me lo ponía, hasta que quedó como medio guindo, yo no sé, como mojojojo. Como lleno de mojo, no mojo, pero era como así ya guindo, ya esto olía feo, rosita se veía, y no me gustaba, ya lo iba a tirar, y se me ocurrió hacer esto. Espero y les guste y les sirva y les funcione, como les digo, si tienen un collar así, bien de esos grandotes, que se lo han puesto varias veces y ya se les hizo feo la cadena, y les gusta esta parte de adelante, hay una solución para no tirar su collar que huele feo. Sigan viendo el video, espero y les guste y les sirva en algo lo más importante, y nos vemos en el próximo video. Like si les gustó. Hasta luego. Un tip muchachas, para que te dure más el color en la cadena, puedes darle una capita con tu esmalte de uñas transparente, alrededor de toda la cadena, cuando recién compras tu collar, una pulsera o un anillo, para que te dure un poquito más la pintura y todo eso. Como yo puedo usar este de esta marca, de la marca que sea. Para esta primera idea, lo único que necesito es obviamente mi collar viejito, como ven la cadena ya está bien feicita, bien oscura, y lo primero que voy a hacer es limpiar con una bolita y alcohol todo el collar para quitarle toda la suciedad, voy a pasarlo bien por toda la cadena. Y ahora puse una bolsita abajo, para que no se me vaya a ensuciar la donde estoy trabajando. Como ven ya pinté primero una cadena de un lado y ahora voy a pintar la otra, y es más fácil hacerlo así como en bolita, juntarlo y lo pintas y ya después lo extiendes. Va a necesitar varias capitas, pero voy a empezar con una. Primero tracé como la figura que quiero más o menos, si tú quieres puedes pintarlo todo de un color, es más fácil. Y si te pasas como, si manchas donde no querías, con alcohol y un cotonete, lo puedes quitar fácilmente, o acetona. Según yo hice mis cálculos, acá me di mi collar, pero no me quedó bien, no era la mitad exactamente, pero en fin, no se ve. Ya le di la primer capa y esos son los colores que usé. Más o menos tenía una idea en la cabeza cómo lo quería. Y así es como va quedando la primer capa, ya es la segunda ahora. Ya agarró un poquito más de color, pero quiero como que se vea grueso, que como que es la pintura del collar y no lo pinté yo. Tú puedes hacer el diseño que más te guste, algo que te agrade, lo que más te guste a ti. Le di la última capa y aparte hice como unos trazos con el pincelito finito arriba, le di como este toquecito diferente. Me gustó mucho la verdad. Y ya después esto es opcional, puedes darle con el transparente para que te dure un poquito más la pintura y no se te desgaste. Aunque yo sé que a ustedes les va a quedar más bonito. Y no sé los colores, como que algo de tribal más o menos. Ahora este es como en el caso que te gusta el collar de la parte de enfrente, pero la cadena ya está fea. Yo usé estas pinzas que le robé a mi esposo por un rato. Nada más está fea la cadena y vas a necesitar un pedacito de listón. Ese collar me gustaba mucho, pero ya la cadena estaba fea y ya me iba a deshacer de él. Nada más necesitas dos tiras de listón del tamaño con lo que piensas que va a abarcar tu cuello para atrás, como el tamaño que quieres para que te amarres el collar. Si quieres dejarlo un poquito más largo. Y ahora voy a usar un cachito más para, como voy a poner así con la tira que me voy a amarrar. Y con el otro cachito lo voy a enredar todo así alrededor y pegarlo con silicón para que eso sea como el agarre, que se agarre, se apriete. No sé qué palabra usar. Y aparte para que tape donde está pegado eso. Tú puedes usar el color de listón no como transparente como el mío, un color fuerte. O también puedes cambiarle la cadena, pero te va a salir un poquito más caro que usar listón nada más. Es bien fácil, fácil, fácil. Y nos ahorramos dinero si es que querías un collar igual al que tenías. Y así le di como unas tres vueltitas más o menos. Hasta que se tapó bien y vi yo que ya estaba listo. Y como ven, yo tengo unos collares que ya son así que cuando los compré en vez de cadena tenían listoncito. Y me gustó la idea de hacerlo este igual porque ya es como de tela la parte de enfrente, entonces no se ve diferente. Espero y les haya gustado. Hasta luego.